saludo saludo mi gente que para que estoy yo soy foto recio el integrante número uno de la familia recio este vídeo va especialmente para esta muchacha en venezuela aprende con él que me dijo que le mostrará un corte paso por paso a este niño es su graduación verdad para una boda y el diseño de papón pero vamos a hacer un diseño full es algo que se lo ha hecho nada más al hijo mío y a él así es con toda la inspiración que le voy a hacer entonces le di la número 2 alrededor de marcar sencillo por ahí y ahora vamos a empezar a hacer el diseño de la cortada vamos a empezar con cualquier línea lo único que te voy a mostrar un poco pero si no tú sabes por qué que va a durar demasiado el vídeo así voy a mostrar un poquito de lo que estamos empezando a hacer y después ahorita te muestro la terminación estas son cosas que yo la estoy haciendo desde el año 1996 aquí en este vecindario y yo creo que cuando me tocan recorte así me siento feliz porque me hace sentir bien porque me hace recordarme a mí cuando yo estaba de esta edad que a mí desde siempre va a hacerme estas cosas y en el largo del olvido lo pegué tu amor es un periódico de ayer que nadie aguanta procura y a leer el comentario que nació en la madrugada tu amor es un periódico de ayer la conclusión del corte ya si terminamos el corte mirando ahí le tiramos todo el estilo mío de aquí de la peluquería todos los años que tengo trabajando se los diré que el niño esto es para una boda que va esto es un recorte que ya te saben que donde quiera que el té le van a preguntar cuando yo hago esta clase de recorte yo mismo me siento supermano porque esto es lo que a mí me gusta cuando yo hago esto es como como se me hizo el día porque este recorte que es lo que me gusta hacer me gusta hacer todos los cortes pero esta clase de corte me da mucho ánimo porque me gusta me gusta pero ahí vea ese es nicolás esperamos que el vídeo sea de su agrado y le muestro más en la próxima y 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